La beca que se había perdido El Señor la encontró después Matriculada, junto con herida El Señor la sanó de amor Deseado, amor, necesitar Tu espada no encontró Tu espada no encontró Tu espada no encontró La beca que se había perdido El Señor la encontró después Matriculada, junto con herida El Señor la sanó de amor Deseado, amor, necesitar Tu espada no encontró La beca que se había perdido El Señor la sanó de amor Deseado, amor, necesitar Tu espada no encontró Tu espada no encontró